muy buenas señores aquí lord jack desde el retiro en la urbanización de campo olivar valencia bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me gustaría hacer algo improvisado pero no por ello menos importante y es que en el vídeo de hoy me gustaría repasar la rutina de cuidado personal masculino que todo barbero debería llevar a cabo a la hora de presentarse como un auténtico profesional no obstante pese que este vídeo puede ir un poco más enfocado al sector profesional de barbería desde luego que si eres una persona que te gusta la buena presencia y tener una imagen sobre todo profesional de seguro que puedes extraer grandes tips y consejos para tu día a día así que vamos con ello bueno pues ya estamos aquí en un riguroso directo y fijaros pizarrita al canto el preparado lo que viene a ser un checklist es decir una lista de tareas en cuanto a cuidado personal que todo barbero tendría que tener en cuenta pensar que también el cuidado personal de ámbito es decir vender servicios de ámbito profesional en cuanto a cuidado personal es más bien un sector que está asociado a la higiene con lo cual para que haya congruencia para que haya con congruencia dentro de lo que nosotros vendemos no podemos omitir este tipo de rutinas que deberíamos llevar a cabo en nuestro día a día y voy a empezar por la una de las más esenciales y que todo esto ya veréis que conforme lo vayamos repasando suena de sí de cajón lógica pero es que hay muchísima gente que esto lo pasa por tanto entonces punto número uno siempre 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 en cada servicio que comencemos lo que vamos lo primero que vamos a hacer es nuestras manos bien lavadas limpias de todo tipo de pelo residuo de producto si es el primer cliente obviamente pues completamente limpias porque porque puede ser el caso de que hayamos comido puede ser el caso de que alguna persona no debería pero sea fumadora con lo cual el olor a tabaco en las manos todo ese tipo de cosas por eso es tan importante tener las manos siempre completamente limpias punto número uno vamos con el número dos las uñas también limpias y recortadas otra de las cosas que también es fundamental porque porque al final cuando nosotros estamos manipulando cabello y demás siempre se nos pueden quedar partículas de pelo de residuo capilar metidas entre la zona de las de las uñas y además no queda nada bien cuando tenemos las uñas largas porque podemos llegar mientras que manipulamos a rascar a dañar o incluso clavar una uña lo mismo en cuanto a por ejemplo si hay restos de suciedad no sé imaginaos que tenéis algún hobby el bricolaje y los fines de semana pues no sé tenéis restos de pintura que habéis hecho cosas por casa pues todo eso dice muy poco de nosotros de acuerdo entonces siempre uñas limpias y completamente recortadas hacemos check en esto rostro lavado siempre que nosotros vayamos a presentarnos rostro limpio lavado jovial dinámico si no tenemos barba completamente afeitado si tenemos barba barba perfilada prácticamente de diario ojalá dos días si queréis pero yo diría que de diario y la barba si la lleváis corta bien recortada si hace falta dos veces a la semana lo hacéis vosotros siempre tenéis que tener una imagen completamente fresca y profesional hacemos check en esto también oídos otra de las cosas interesantes oídos libres de cera y de pelos entonces siempre utilizamos bastoncillos de los oídos para quitarnos la cera y si ya llegas el caso más a mí que ya nos empiezan a crecer pelitos dentro del oído pues con una máquina para recortar recortamos o si queréis con unas pinzas otro check vale el corte de cabello siempre reciente o lo más reciente que se pueda dependiendo también un poco del estilo y también de con qué velocidad crece el cabello de cada profesional por ejemplo un estilo clásico pues si está bien cortado si el corte está bien ejecutado podría prácticamente estar rondando en una frecuencia de las cuatro a seis semanas no obstante todo lo que son los arcos de las orejas sí que sería conveniente repasarlos vosotros como profesionales si es un corte clásico si es un corte más deportivo como puede ser un desvanecido un fade y demás pues ya sabéis que prácticamente cada 10 días 15 todo lo más hay que volver a recortar entonces marcarlo como uno de vuestros hábitos y que siempre vuestro corte esté lo más reciente posible otro check que tenemos para potenciar nuestra profesionalidad cabello peinado peinado a diario vale esto no vale que un día estamos pero más inspirados vamos peinados otro día no estamos tan inspirados pues bueno nos lo hemos dejado así un poco pues también con que se nos ha quedado la forma de dormir de la almohada etcétera esto nunca debe suceder cada vez que nosotros nos presentamos en nuestro puesto de trabajo el cabello siempre 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 recién peinado nuevo check ducha y aliento fresco esto es algo que parece obvio y que todo el mundo debería tener en cuenta pero lamentablemente hay gente que trabaja en la industria del cuidado personal y acude al lugar de trabajo sin haberse duchado previamente o lo típico de no yo me duché ayer no hay que llegar recién duchado vale y con el aliento completamente fresco independientemente de que comamos o no si no siempre podemos tirar mano de caramelitos o pastillas de estas que nos ayuden a refrescar el aliento nuevo check otro muy importante y que también mucha gente pasa por completo sobre todo las nuevas generaciones ropa quizá lo de limpia pues sí que a lo mejor lo pueden tener en cuenta pero desde luego lo de planchada esto se pasa por completamente por alto no cuesta nada para planchar un pantalón o planchar una camisa un polo si nos organizamos bien en lo que la indumentaria es decir la vestimenta que vamos a llevar nosotros a lo largo de la semana y nos hacemos una combinación de colores y sabemos que esa es nuestra ropa de trabajo y de ahí no nos salimos uno puede estar bien organizado simplemente teniendo un juego de dos o tres pantalones algo de calzado y unos atuendos superiores como puede ser colo como puede ser una camisa como puede ser un jersey fino cosas así que nos permiten tener una imagen neutra básica no estridente profesional y además piel distinguida con lo cual lo de llevar la ropa limpia y planchada es también fundamental lo mismo nos pasa en el calzado yo he visto muchas veces profesionales que llevan las el calzado ya sea deportivas o cualquier tipo de calzado sucio o manchado de la calle de acuerdo otra de las cosas también a tener muy en cuenta no quiero decir que tengan que brillar como si llevase unos zapatos de charol pero por lo menos que estén limpias lo más limpia es posible el calzado de lo más limpio posible y libre de penos sobre todo zona de los cordones y demás si es que así se lleva lo he dicho muchas veces la postura lo más seguida posible porque porque también es un signo de respeto si nosotros cogemos un poco pues malas posturas y demás no vamos a denotar tan buena profesionalidad de acuerdo seguimos con otro muy importante y es que esto se ve constantemente y sobre todo entre la gente más joven arrastrar los pies cuando estamos caminando cuando nos desplazamos dentro de la barbería no hay que arrastrar los pies el pie se levanta también es un signo de respeto de acuerdo y ya por último nuestro lenguaje corporal sobre todo cuando estamos asesorando un cliente muy importante el tener una distancia de seguridad para que el cliente no se sienta invadido y que nosotros estemos como balanzándonos sobre él y sobre todo manos a la altura de la cintura abiertas tratando de gesticular no muy efusivamente sino más bien algo natural y siempre con las palmas mirando hacia el cliente lo cual va a generar mucha más confianza así que todo esto es una lista improvisada que se me ha ocurrido y que creo que todo buen profesional o que se precie ya sea de la barbería o de cualquier otro rubro debería tener en cuenta para hacer un check diariamente y que su imagen sea siempre la de la garantía del éxito así que nada más decidme en comentarios si os gusta este contenido darle un like por favor porque a mí eso también pues me hace ver que el esfuerzo que se está poniendo para hacer vídeos pues os gusta suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y también pues compartir este contenido si es que creéis que le puede interesar o ayudar a alguien que vosotros conozcáis nada más por el vídeo de hoy muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la próxima